Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Les saludo a su amigo Jorge Bonillén en este espacio de Face Express El día de hoy para contarte los mejores noticias Y se acaba de revelar algo que estaba un poco guardado Pero que ustedes saben que de tres cielos a tierra ni nada oculto Y de boca del mismo Anderson Buscán Más allá que haya otras explicaciones un poco escuetas Esta vez revela cuál es su temor o por qué directamente no fue a la asamblea Y en los últimos días se encuentra un poco retirado Esto debido a amenazas muy fuertes que han subido de tono Los cuales él no quiere arriesgarse ni él ni su familia Por lo cual ha decidido tomar una pausa Esto no quiere decir que se aleja completamente Pero que sí, está temeroso por lo que le pueda ocurrir Acompáñanos a ver este video, regalamos tu like, coméntalo Y síguenos en todas las redes Déjame saber qué te parecen todas estas novedades Que te vamos a mostrar a continuación Con esto pasamos a resolver Agua ha corrido debajo del río Y muchas han sido las especulaciones Porque el periodista Andrés Sorbuscán No fue a declarar a la asamblea Fiendo uno de los principales que armó este juicio De gran padrino que lo lleva Ante la destitución por este juicio político Al banquero Finalmente tenemos el audio en el cual Él rompe el silencio y explica Cuáles fueron sus principales motivaciones Y por qué se encuentra retirado Tiene que ver con todo en realidad Tiene que ver con una interminable cadena de amenazas Que nunca he querido hacer demasiado pública Aunque es público y notorio De las condiciones de seguridad A las que se ha tenido que someter mi familia y mi entorno Por este trabajo último y por muchos otros Tiene que ver con estar saturada Una clase política en el oficialismo Y en la oposición que compiten por ver Quien llega más bajito y más cerca del lumpen Tiene que ver con querer no contaminar El trabajo que sigo haciendo Porque sigo haciendo mi programa Y querer respirar un poquito aires menos tóxicos Por eso he parado también mis comentarios editoriales Durante al menos unos días Para que el país respire un poco En un momento en que siento que todos están demasiado agitados Y tiene que ver con poder dedicar ese tiempo Que antes dedicaba a las redes A un proyecto que me parece más importante Como escribir con Mónica Velázquez El libro de Gran Padrino Donde contamos mucho de lo que no hemos alcanzado A contar en la investigación Bueno, no sé qué decirte Ya te lo comentaré personalmente Te adelanto algo, te entiendo Aunque el bostezo del señor Carlos Vera No lo explique Esto queda bien claro El gobierno que se había dicho Que estaba proclamado como el de libertades Se ha convertido en un gobierno perseguidor El cual no le gusta que le saquen sus trapos sucios Allá de todo lo que se ha dicho Que se puede decir Aquí hay una sola verdad Que el gobierno que el señor Arzo Buscán con el señor Vivanco Por medio de la aposta promovieron No fue el gobierno del sueño Que ellos soñaron Y que mucha gente También a lo mejor creyó Que iba a ser un gobierno distinto Aquí nunca nos engañaron Y siempre preguntamos Que era Que iba a ser una debacle No nos equivocamos Tampoco nos queríamos ganar de eso Pero vemos que el señor Buscán Cae fruto de su mismo egocentrismo Al cual apoyar un banquero Que ahora se está dedicando Principalmente A perseguirlo Con estas últimas novedades Queda claro esto Regalamos tu like Comparte este video Y siga en todas estas redes No te descone Porque seguiremos Tres bellas noticias Chau chau mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.